Bienvenidos a Léemelo, soy Dolores Heredia y hoy vamos a conversar con Luis Mandoki, un gran director, guionista, productor y quiero imaginar que también un gran lector. ¿Cómo estás Luis? Contento de estar aquí contigo y me parece una idea de programa maravilloso. Mira, yo con la lectura tengo sentimientos encontrados, lo amo, pero cuando me proponen hacer este programa, el sentimiento que me vino fue de culpa. ¿Por qué? Porque desde niño, adolescente y después siempre he sido muy lector y últimamente en los últimos años, yo creo que mezcla de entre estar siempre leyendo guiones, trabajando guiones de cine que te toma mucho tiempo, redes, viendo series, películas en plataformas, etc. De pronto me doy cuenta que he leído poco y eso me generó un cuestionamiento. Pero bueno, qué rico también poder empezar a escarbar en el tiempo, hacia atrás, en tu infancia, por ejemplo. Si tienes algún recuerdo, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la lectura? El primer libro que leí, no me acuerdo, era antes de los 10 años, pero me marcó, fue Oliver Twist, de Charles Dickens. Y fue un libro que me encantó, me tocó mucho, me tocó mucho la historia de este personaje huérfano, sin recursos, que al mismo tiempo se va abriendo el paso por la vida. Me inspiró mucho porque, digamos, yo me comparaba con él y veía que un niño tan abandonado siempre tenía esta fuerza, esta vitalidad para salir adelante, para encontrar formas de sobrevivir, de lograr lo que él necesitaba. Y fue un personaje que yo creo que me formó, me tocó en las entrañas. Vamos a seguir hablando de este libro que marca un poco tu inicio en la lectura, pero me gustaría mucho como encontrar el contexto, ¿cómo llega a tus manos, por ejemplo, este libro? ¿Cómo era tu infancia? ¿En tu casa era una casa de familia de lectores, amigos lectores? Pues sí, fíjate, mi padre era un científico, doctor, doctor científico, leía mucho. De hecho, la casa, su biblioteca siempre, no había paredes, había libreros y estaba lleno de libros. Y mi mamá también, Eva, leía mucho, él leía más en el mundo de la ciencia, ella en el mundo de las humanidades, pero me regalaban libros. Pero los regalos de los libros era algo que yo no lo vivía como una imposición, sino como un acompañamiento, como un despertar. Entonces me daban un libro, yo lo abría y lo empezaba a leer. Y siempre eran libros que me alimentaban, que recibía yo algo. Y que me acercaban a ellos, porque entonces yo podía platicar de los libros con ellos y se generaban conversaciones interesantes. ¿Tienes hermanos? Soy el mayor de cinco hermanos. Me sigue un hermano, Pablo, y tres hermanas. También lectores y apasionados de los libros, me puedo imaginar. Sí, sí. Y yo leía los libros y los guardaba en mi librero. Y decía, algún día mi librero crecerá como el de mi papá. Así tienes una afección también por el libro como pieza, como algo físico. Sí, y diferentes tipos de libros. Porque, digamos, por ejemplo, cuando estaba yo en la secundaria, mis papás se habían divorciado. Fue un evento traumático en mi vida. Yo me fui a vivir con mi papá. Era el único de los cinco hermanos que se fue a vivir con mi papá. Y en el librero de mi papá detecté un libro que por alguna razón me llamó la atención. Se llamaba Summerhill. Que es un libro sobre una escuela en Inglaterra de un maestro, ella es Neal, que hablaba de que no había ni reglas, ni castigos. Era una escuela totalmente libre. Ese libro me transformó. Me volvió muy rebelde también. Y luego, años después, se volvió un instrumento también de mucho pensamiento, de mucha reflexión. ¿Hubo libros o crees que hay libros que en nuestra infancia determinan un poco, digamos, como el gusto por un cierto tipo o género de lecturas? En tu caso, ¿se marcaron ciertos renglones que hicieron que tú te fueras por un género u otro? Sí, yo creo que siempre fueron libros de viajes humanos. O sea, de travesías de personajes, seres humanos, enfrentando obstáculos, lidiando con adversidades. Y que de alguna manera yo creo que marcaron también mi cine. O sea, que me llevaron también quizá al descubrir que yo quería... O sea, porque yo no soy de los directores que a los cinco años ya tenían cámara y dijeron, yo voy a ser cineasta. O sea, yo primero entré a las artes plásticas, pintura, escultura, luego descubrí la foto, luego descubrí el teatro y pronto dije, el cine abarca todo. Pero fue la literatura lo que fue acompañando eso. O sea, de pronto cae en mis manos un libro de Ingmar Bermas. Y eso fue muy formativo y fue lo que también me despertó esa pasión por el cine. Hermoso. Pues vamos a leer un fragmento de este libro que, como bien dijiste hace un momento, fue un libro que marcó tu infancia. Charles Dickens, Oliver Twist. Y voy a leer este fragmento que escogiste. Veinte millas anduvo aquel día Oliverio, sin comer otra cosa que el mendrugo de pan, ni beber más que algunos vasos de agua que de limosna le dieron en las casas de labor que junto al camino encontró. Cuando cerró la noche, entró en un campo y se acurrucó al abrigo de un almiar, donde esperó la llegada del nuevo día. Dominóle al principio un sentimiento de terror al oír los lastimeros quejidos del viento que pasaba sin encontrar obstáculos sobre aquellos dilatados campos desolados. Al sentir las punzantes molestias del hambre y los rigores del frío. Y sobre todo, al encontrarse más solo y abandonado que nunca. Pero, como la caminata había rendido sus fuerzas, no tardó en dormirse y en dar al olvido sus pesares. Despertó a la mañana siguiente, entumecido de frío y con un hambre tan impaciente que hubo de cambiar su penique por un panecillo en el primer pueblo que encontró. Sorprendióle la segunda noche cuando apenas había recorrido doce millas. No había podido avanzar más porque sus pies estaban hinchados y sus piernas tan débiles que con dificultad podían sostener el peso de su cuerpo. Una noche más pasada, la interperie concluyó con sus fuerzas y cuando a la mañana siguiente intentó proseguir el viaje, a duras penas consiguió arrastrarse. Esperó al pie de una colina el paso de alguna diligencia. Resuelto a pedir una limosna a los viajeros. La diligencia llegó, en efecto, Oliverio pidió una limosna, pero fueron pocos los viajeros que lo vieron y los que en su persona repararon. Contestaronle que esperase a que ganasen la cresta de la colina y que entonces, según fuera la distancia que recorriera la velocidad misma del coche, le darían medio penique. Intentó Oliverio ganar el premio ofrecido y al efecto echó a correr tras la diligencia. Pero el cansancio y lo dolorido de los pies pudieron más que su voluntad y hubo de detenerse incapaz de dar un paso más. El del medio penique volvió la moneda al bolsillo, diciéndole que era un perro holgazán que nada merecía. Y la diligencia se alejó dejando tras sí al muchacho y levantando una nube de polvo. En algunos pueblos de relativa importancia encontraba a Oliverio a la orilla del camino grandes cartelones en los cuales se anunciaba que toda persona que mendigase en su distrito sería conducida a la cárcel. Prevención que asustaba tanto al desdichado que procuraba salir de la jurisdicción de aquellos con toda la prisa posible. En otros buscaba la posada y de pie en la entrada del corral dirigía las miradas lastimeras a cuantos acertaban pasar por su lado. Recurso que solía terminar con una orden dada por la posadera a los mozos de la casa de que echaran al desconocido que sin duda rondaba la casa con una intención de robar alguna cosa. Si pedía una limosna a la puerta de una casa de labor, de cada diez veces nueve se encargaban de contestarle los perros azuzados por el amo y si se atrevía a asomarse a una tienda, resonaba inmediatamente en sus oídos el terrorífico nombre del alguacil, nombre que le ponía el corazón en la boca, única cosa que en ella había tenido en muchas horas. ¿Hace cuánto no volvías a este libro? Décadas. Y sí, este niño con el hambre, el frío, la soledad, inocente, porque también es sobre la inocencia y también es sobre la ceguera del mundo alrededor, de la inocencia. Que ahora volto atrás y digo, allí fue la conexión de este niño en esa época, de donde ves que un niño, un infante, se enfrenta injustamente, le toca a una situación injusta y sin embargo hay una magia del alma, de la fuerza humana que lo hace salir adelante, que lo hace levantarse ante el derrumbamiento interno y que me conmovió mucho. ¿Qué recuerdas de ti? ¿Qué recuerdas de ti, de tu infancia cuando lo leíste? ¿Tienes recuerdos de eso? Sí, o sea, digamos que a mí me causaba mucho conflicto interno, por ejemplo, mi nana Lola, que era como mi segunda madre, yo crecí en una familia europea de descendencia judía y ella era muy católica. Los domingos a veces me robaba, me sacaba de la casa, también me llevaba a misa y me abría otra perspectiva. Pero yo me sentía culpable de cómo vivía ella en los cuartos de servicio, de su familia, de las limitaciones y me generaba mucho esas dualidades de mi familia, que era una familia de clase media alta y de familias de clase baja, me generaba rebeldía, me generaba sentimientos. Y yo creo que eso ya se fue desarrollando a través de mi vida. Hermoso. Luis, vamos a ir a una pausa, pero regresamos a Léemelo con Luis Mandocchi. No se vayan. Estamos de regreso en Léemelo y seguimos con nuestro querido Luis Mandocchi. En esta sabrosa conversación, Luis, de verdad, es un placer estar conversando contigo. Sí, es un placer estar con el mío. ¿Tú lees muchos libros sobre cine? Sí, claro. O sea, me los devoraba. O sea, para mí, digamos, cuando decido hacer cine, o sea, yo vengo de un padre que es científico. No tenía conexión. No tenía conexiones con la industria. Trato de entrar al CCC y me rechazan porque me dijeron que estaba muy joven. No daba los 25 años. Y, en fin, fui encontrando el camino. Bueno, pero los libros se volvieron un acompañante. Y hubo un libro, especialmente, que de Scuddy es un libro chiquito, que se llama Lecciones con Eisenstein. Que lo escribe un alumno suyo, Vladimir Nizhny. Y es un libro que para mí fue clave porque va reportando las clases de Eisenstein con sus alumnos. Y de lo que trata ese libro es no de la técnica, sino de cómo pensar como director, cómo cuestionar desde cómo armar una escenografía, un set, hasta cómo armar luego la puesta en escena y luego cómo armar la puesta en shot. Entonces, eso fue así como mi maestro. ¿Cómo? Porque fíjate, esto es, desde hace rato te quería preguntar, a lo largo de tu vida también, ¿cómo fuiste encontrando esos libros? Ya nos contaste en tu infancia, tú creciste en una casa llena de libros. Y luego uno se va de casa y va teniendo por fuerza que encontrar como una especie de estructura. ¿Lees de todo? ¿Lees varios libros al mismo tiempo? ¿Cómo fuiste encontrando estos libros? ¿Cómo te llegó, por ejemplo? Sí, bueno, primero conseguí una beca para estudiar cine en el Instituto de Arte de San Francisco. Y estuve ahí muy poco tiempo porque la escuela se me hizo demasiado experimental, pero me iba yo a la biblioteca y en la biblioteca me iba a la parte de cine y iba a las librerías y expulgaba hasta que encontraba. Y era como abrir un mundo. Entonces, sí leía varios libros simultáneos, iba de uno a otro, era como una voracidad de hambre, de información. Tenía prisa. Qué hermoso. ¿Tú crees que un libro, o en tu caso, no vamos a generalizar, en tu caso, un libro puede inspirarte para hacer una película? Claro. ¿Cómo ocurre eso? ¿Tú lees y tú dices aquí hay película o te mueves ciertas cosas? ¿Qué pasa dentro de ti cuando un libro te inspira para hacer una película? Bueno, yo creo que, digamos, ese ha sido un reto cuando adaptan grandes libros de literatura, es un reto llevarlo al cine porque es otro lenguaje. A veces he visto mejores películas de libros no tan buenos que los clásicos, llevarlo al cine, a veces no han funcionado. Y yo realmente, bueno, la primera película que hice en Hollywood estuvo basada en un libro, White Palace, de Glenn Saban, que era la historia de una mujer mayor de clase baja, con un hombre más joven de clase más aristocrática. Y también hiciste Silent Music. ¿Y está basado en...? Sí, y después me fui a Londres a seguir mis estudios de cine y también leía mucha poesía y encontré este libro de Arthur Rimbaud, este poeta salvaje francés. Fantástico. Y encuentro este poema que son los regalos de los huérfanos, Les Etrines des Orphelan, en francés. ¿Qué vamos a leer en este momento? Perfecto. Y seguimos conversando. La habitación llena de sombra. Vagamente se oye el triste y suave cuchicheo de dos niños. Sus frentes se inclinan, aturdidas aún por el sueño, bajo el largo cortinaje blanco que ondea y se levanta. Afuera, los pájaros se acurrucan temblorosos, sus alas se adormecen bajo el tono gris de los cielos, y el año nuevo, con su séquito brumoso, arrastrando los pliegues de su nevada vestidura, sonríe lleno de lágrimas y canta tiritando. Los niños, bajo la cortina ondulante, hablan quedo como suele hacerse en una noche oscura. Escuchan, pensativos, como un lejano murmullo. A menudo les estremece la nítida voz dorada del timbre matinal que tañe y tañe sin cesar su cantinela metálica en su fanal de vidrio. La habitación está helada. En el suelo se arremolinan, esparcidos alrededor de las camas, sus trajes de luto. El áspero cierzo de invierno, gimoteando en el umbral, insufla en la casa su hálito taciturno. Se nota que en todo aquello falta algo. ¿No existe acaso una madre para estos niños? Una madre de sonrisa tierna y miradas triunfantes. Ella, de noche, sola y cabizbaja, habrá olvidado, quizá, avivar una llama en la ceniza extinta, arroparlos con la lana y el edredón, antes de abandonarlos gritando, perdonadme. ¿No habrá previsto acaso el frío de la mañana, ni cerrado bien la puerta al cierzo invernal? El sueño materno es la alfombra tibia, el nido de algodón en que los niños, acurrucados como esos pájaros hermosos que se mecen en las ramas, duermen su apacible reposo lleno de blancas visiones. Pero hay, esto es como un nido sin plumas, sin calor, donde los pequeños sienten frío, no duermen, tienen miedo, un nido helado seguramente por el amargo cierzo. Vuestro corazón lo ha comprendido, estos niños no tienen madre, ya no hay madre en el hogar, y el padre está lejos. Por eso una vieja sirvienta se ocupa de ellos, los niños se sienten muy solos en la gélida casa, huérfanos de cuatro años en cuyas mentes se despierta, por momentos, un recuerdo alegre. Es como desgranar un rosario rezando. ¡Ah, qué hermosa mañana la del aguinaldo! Cada cual, durante la noche, imaginó el suyo en algún extraño sueño en el que se veían juguetes, caramelos bañados de oro, joyas brillantes que se remolinaban y bailaban una danza sonora. Después huían bajo las cortinas y reaparecían de nuevo. Al despertarse se levantaban felices, hecha agua a la boca, frotándose los ojos. Iban con los caballos revueltos, la mirada resplandeciente como en los días de fiesta y los desnudos piececillos rozando el suelo a llamar muy suavemente a la puerta de sus padres. Entraban y después las felicitaciones en camisón, los besos reiterados y la alegría lícita. ¡Ah, qué encantadoras aquellas palabras tantas veces dichas! Pero, ¿cómo ha cambiado la casa de ese entonces? Un gran fuego crepitaba, vivo, en la chimenea, iluminando por completo la vieja habitación. Y los rubios reflejos que surgían del hogar serpenteaban sobre los muebles barnizados. No hay llaves para el armario, el gran armario. A menudo contemplaban su puerta negra y oscura. No hay llaves, qué extraño. Muchas veces soñaban con los misterios que dormían entre sus flancos de madera y creían oír, en el fondo de la amplia cerradura, un ruido lejano, un vago y alegre murmullo. La habitación de los padres hoy está vacía. Ya no hay rubios reflejos bajo la puerta. Ya no hay padres, ni hogar, ni llaves incautadas. Así pues, se acabaron los besos y las gratas sorpresas. ¡Ah, qué triste será para ellos el primero de año! Y muy pensativos, mientras de sus grandes ojos azules cae silenciosamente una lágrima amarga. Murmuran. ¿Cuándo volverá por fin nuestra madre? Ahora los pequeños descansan tristemente. Al verlos se diría que lloran mientras duermen, pues sus ojos están hinchados y respiran con dificultad. Los niños muy pequeños tienen un corazón tan sensible. Pero el ángel de las cunas viene a enjugar sus ojos y en su pesado reposo introduce un sueño alegre. Un sueño tan alegre que sus labios entreabiertos sonrientes parecen murmurar algo. Sueñan que, reclinados sobre sus pequeños brazos rollizos, con dulce gesto de despertar, adelantan la cabeza y su vago mirar se posa a su alrededor. Se creen dormidos en un paraíso rosa. En el hogar lleno de destellos canta alegremente el fuego. Por la ventana, a lo lejos, se ve un hermoso cielo azul. La naturaleza se despierta y se embriaga de rayos. La tierra, de semidesnuda, dichosa de volver a la vida, se estremece de alegría con los besos del sol. Y en la vieja casa todo es cálido y rubio. Las sombrías vestimentas ya no cubren el suelo. El cierzo, bajo el umbral, enmudece finalmente. Se diría que acaba de pasar un hada. Los niños felices han dado dos gritos. Allí, junto al lecho materno, bajo un hermoso rayo rosa, Allí, sobre la gran alfombra, resplandece algo. Son unos medallones plateados, blancos y negros, de nácar y azabache con reflejos centelleantes. Unos pequeños marcos negros, unas coronas de cristal que tienen tres palabras grabadas en oro. A nuestra madre. Qué conmovedor. Wow, es hermoso. Y además es un poema muy diferente a toda la obra de Rambó. Es como que aquí sacó Rambó su sensibilidad vulnerable. Una dulzura y una ternura ligera. Ligera. Y entonces, fíjate, yo estaba en Londres y iba a entrar a una escuela de cine donde nos dijeron los dos mejores guiones son los que se van a filmar y pueden dirigir los que lo escribieron. Y yo me pasé el verano buscando qué iba a escribir y encontré este poema, este libro. Y dije, me tocó. Y fue mi primera adaptación. Escribí el guión. Me sentía muy conectado con el texto. ¿Y cómo imaginaste de este texto hacer una película? Es que es curioso porque ahorita que lo lees y que lo lees tan lindamente, de alguna manera tiene un poco el mismo tema de Charles Dickens, de los niños huérfanos, que en este caso es diferente porque no es tan... Tiene un padre que trabaja pero que están abandonados. Y entonces me tocó mucho el tocar la inocencia de la infancia. Dos hermanos, además mi hermano Pablo, era como, ¿qué pasa cuando dos niños tan chiquitos están solos y se las tienen que ver? Y lidiar no nada más con la vida, sino con los sentimientos de abandono. Y superarlos y encontrar algo. Entonces, pues, recuerdo mucho la filmación de ese corto. Y luego lo terminé. También me acuerdo que mi abuela vivía en París, se lo mostré a mi abuela, Ana, y me dijo, mándalo al Festival de Cannes. Le digo, ay, abuela. Me dice, pues, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Y lo mandó ella. Y ganó el Festival de Cortometraje en Cannes. Y ahí empezó mi carrera. Gracias a Rambo. Hermoso. Me gustaría leer ahora el siguiente libro del cual vamos a hablar, que es Un hombre, de Oriana Falachi. Voy a leer el fragmento que escogiste y después vamos a conversar sobre este libro y de esta hermosa y maravillosa y controvertida también, escritora, periodista. La costumbre es la más infame de las enfermedades porque te hace aceptar cualquier desgracia, cualquier dolor, cualquier muerte. Por costumbre se vive junto a personas odiosas, se aprende a llevar cadenas, a padecer injusticias y a sufrir. Se resigna uno al dolor, a la soledad, a todo. La costumbre es el más despiadado de los venenos porque penetra en nosotros lenta y silenciosamente y crece poco a poco nutriéndose de nuestra inconsciencia. Cuando descubrimos que la tenemos encima, cada una de nuestras fibras está adaptada, cada gesto se ha condicionado y ya no existe medicina que pueda curarnos. La noche en que renunciaste a intentar de nuevo la fuga, sucedió precisamente eso. Sucedió lo que nunca hubieras creído posible. Ya no echabas de menos los espacios abiertos, el verde, el azul y la gente. En verano, cuando el sol se filtraba por el techo de la antecámara y formaba en el pavimento de aquella un halo compacto de luz, el reflejo te molestaba tanto que pestañeando te refugiabas en el rinconcito más oscuro de tu celda y allí te quedabas hasta el atardecer, como un topo que nunca sale de su madriguera. Si Sakarakis te hubiera construido una ventana para permitirte ver el cielo de día y las estrellas de noche, la hubieras tapado con un periódico. Y sin embargo, existía algo que el hábito de la oscuridad, de la falta de espacio y de la monotonía no había apagado. Tu capacidad para soñar, fantasear y traducir en versos el dolor, la rabia y los pensamientos. Cuanto más se adaptaba tu cuerpo atrofiándose en la pereza, más tu mente resistía y tu imaginación se desencadenaba para dar a luz poesías. Siempre escribiste poesías, desde muchacho, pero en aquel periodo fue cuando tu vena creadora estalló incontenible. Decenas y decenas de poesías, casi todos los días una poesía, aunque fuera breve. No llores por mí, sabrás que muero. No puedes ayudarme, pero mira aquella flor. Te digo aquella que se marchita, riégala. O esta otra. Amé tanto la luz que conseguí encender una vela, pero desaproveché aquella opaca y exigua luminaria, pues antes que disfrutarla, desesperé por proyectar en otro lugar una oscuridad pesada, porque la misma luz que mantenía con la sombra de mi cuerpo colmaba de negrura mis caminos. O bien, no te comprendo, Dios. Dime otra vez, ¿me pides que te dé las gracias o que te perdone? Las escribías aunque Sakarakis te secuestrara el papel y la pluma, pues entonces tomabas una cuchilla que guardabas para este fin, te cortabas la muñeca izquierda, sumergías en la herida una cerilla o un montón de dientes y escribías con sangre todo lo que había a mano, el envoltorio de una gaza, un trozo de tela, un paquete vacío de cigarrillos. Luego esperabas que Sakarakis te devolviera el papel y la pluma y copiabas con caligrafía pequeñísima, atento a no desperdiciar un milímetro de espacio, doblabas la hoja, obtenías tiras finísimas y las mandabas a que contaran al mundo la leyenda de un hombre que no cede ni ante la costumbre. Doña Oriana Falachi que se inaugura en tu vida con Oriana, con un hombre. Oriana Falachi fue una periodista que escribió cosas muy importantes. Este libro es un libro muy personal porque es el libro de su relación amorosa con Alekos Panagolis que fue un luchador social en Grecia en el tiempo de la dictadura de Papadopoulos que se enfrentó a esa dictadura y que terminó en la cárcel y lo que a mí me conmovió mucho es eso, es cómo vive esa injusticia, cómo se enfrenta a la tiranía sin perder la poesía, sin perder el amor, sin perder... Y hay otro fragmento del libro que recuerdo donde está preso, es torturado para que hable de las gentes que conoce y lo que hace es que empieza a decir poesía en las noches, a cantar poemas en las noches a toda voz para torturar a los celadores y entonces se vuelve el torturador de los torturadores y entonces esos pasajes me asombraban mucho de cómo el ser humano tiene esa capacidad valiente, heroica de seguir un ideal. ¿En qué momento leíste este libro? ¿En qué etapa de tu vida? Lo leí yo, yo estaba viviendo en Los Ángeles, yo creo que fue hace unos 15 años y de hecho yo quise filmar esta película y Oriana, ese es mi enojo con Oriana Fanacci, no quiso dar los derechos, no a mí, sino dijo esta es mi vida, este es mi mundo personal y nunca se los vendió a nadie. Claro. Quizá ahora se puedan conseguir, pero fue... Interesante. Cuando la leí también, yo siempre la leía viendo películas, viendo. ¿Verdad? Sí, me fascina. Y el personaje de Alecos se me quedó, de hecho, cuando muchas veces tienes que poner un seudónimo, pongo Alecos, firmo así, o sea, tuve una conexión muy fuerte con ese libro. Qué fantástico, seguiremos conversando de esto, Luis, y también me gustaría, igual lo haremos, vamos a cortar, vamos a ir a un corte en un momento, pero me gustaría mucho tocar, aunque sea brevemente, y qué conexión podría haber con toda esta etapa también como documentalista y tú, digamos, como un ciudadano muy comprometido con la realidad social del país, a donde decidiste regresar, además, ¿no? Me gustaría mucho que habláramos un poquito de eso. Volvemos. ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros en Léemelo. Seguimos conversando con nuestro querido Luis Mandoki. Quedamos en seguir tocando este tema Te movió como ciudadano, como cineasta, como persona. entre una periodista tan combativa como Oriana Falachi, que justamente hace honor de todo este hombre combativo del cual también se enamora, ¿no? Y tú, que te mueve un hombre que hace dos documentales sobre una figura política también importantísima, ¿no? Sí, para mí, o sea, por un lado, como te decía, la relación con Lola, mi nana, marcó esta, era un niño de cinco años cuestionando la desigualdad social, viviéndola, doliéndola, que luego, cuando hago mi primera película, Gaby, una historia verdadera que está basada en el libro de Gaby Brimer y Elena Poniatowska y que es una mujer con parálisis cerebral que solo tiene control de movimiento con su pie izquierdo y que a través de su pie izquierdo logra comunicarse, escribir poesía, etcétera, pero quien, pero nace de una pareja de judíos inmigrantes en México que cuando nace ellos piensan que es un ser vegetal, una retrasada mental, quien descubre que esta niña tiene una inteligencia, una mente, es Florencia, la nana indígena, otra vez, que es la que se vuelve su cuerpo a través de su vida. digamos que México es mi país que aunque tengo yo raíces europeas, México y el mundo original de México siempre ha sido algo que me que amo, que me intriga, que entonces también a través de un hombre de Oriana Falachi pues me lleva al mismo tema de un hombre que lucha por la justicia social después de vivir muchos años en Hollywood en Los Ángeles y regreso para hacer voces inocentes sobre los niños en la guerra civil de El Salvador y de pronto termino la película surge el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y Lynn Feinstein que era mi productora musical me dice ¿por qué no hacemos un documental sobre el desafuero? y es así como conozco a Andrés Manuel y es así como viene esa parte de mi trabajo documental pero siempre con ese afán de ayudar a mi país ¿no? de ayudar a México El cuarto libro que nos propones es de un autor absolutamente reconocible amado discutido que crea incluso mucha polémica vastísimo importantísimo en la literatura Fyodor Dostoyevsky el idiota y volvemos es muy curioso porque hay temas de nuevo recurrentes ¿qué me dices de esto? estoy hablando como de estas oposiciones del bien el mal el oprimido ¿no? la visión de los del otro y la discriminación podríamos decir también son temas si las clases sociales clases sociales el personaje del idiota que tiene este amor secreto por una mujer que no le corresponde de cómo se vive la vida con romances fantasiosos que no se llevan a cabo a la realidad hasta después de desperdiciar mucho tiempo pero también de un hombre que se enfrenta también a y que hay un pasaje en el idiota de Dostoyevsky que es un pasaje autobiográfico que a mí ese me me tocó me me inspiró también que es cuando lo van a fusilar ¿te acuerdas? sí y ¿cómo describe ese momento? ¿es el que vas a leer? lo vamos a leer justamente y luego hablamos de eso y así continuamos hablando qué gusto Luis qué gusto qué gusto el condenado era un hombre inteligente intrépido entrado en años se apellidaba legros pero créame cuando le subían al cadalso lloraba estaba blanco como el papel ¿será posible una cosa así? ¿acaso no es terrible? ¿acaso se llora de miedo? nunca pensé que de miedo se podía llorar y no me refiero a un niño sino a un hombre que jamás había llorado un hombre de 45 años ¿qué ocurre en ese momento con el alma? ¿hasta qué estado la llevan? es una profanación del alma eso es lo que es está escrito no matarás si él ha matado entonces hay que matarle no no se puede ha pasado un mes desde que lo vi y todavía lo tengo delante de los ojos cinco veces lo habré soñado el príncipe hasta se animó mientras hablaba un ligero color se dejó ver sobre su pálido rostro aunque su discurso sonaba igual que debajo que antes el ayudante le seguía con un interés simpatizante de tal forma que al parecer no deseaba apartarse es posible que él también fuese un hombre con imaginación y dado a reflexionar menos mal que el sufrimiento no es tanto observó él cuando la cabeza sale volando le diré algo continuó con brío el príncipe lo que acaba de decir así es como piensa todo el mundo y la máquina se inventó para eso la guillotina a mí sin embargo me vino otra cosa a la cabeza y si es peor le puede parecer ridículo le puede parecer cruel pero con un poco de imaginación hasta una idea como esa puede surgir en la cabeza piénselo por ejemplo la tortura el sufrimiento las heridas el dolor corporal todo esto distrae a uno del sufrimiento espiritual de tal manera que uno sufre solo a causa de las heridas hasta que acaba muriendo pero el dolor más importante el más fuerte puede que no esté en las heridas sino en saber que ciertamente dentro de una hora dentro de 10 minutos después dentro de medio minuto después ahora en este preciso momento tu alma abandonará el cuerpo en saber que dejarás de ser una persona y que es algo inevitable lo peor es que será inevitable cuando uno coloca la cabeza bajo la cuchilla y oye cómo se desliza el metal encima de la cabeza ese cuarto de segundo es el más horrible no son imaginaciones mías sabe lo dice mucha gente estoy tan seguro de que es así que directamente le diré mi opinión matar a alguien por haber matado es un castigo infinitamente mayor que el propio crimen un asesinato como sentencia es mucho más terrible que un asesinato como crimen aquel al que estén matando unos criminales al que le estén clavando una navaja en el bosque o de cualquier otra manera obligatoriamente tiene todavía la esperanza de que se acabará salvando hasta el último instante se han dado casos de hombres degollados que todavía tenían esperanza que corrían o suplicaban aquí esa última esperanza con la que morir es diez veces más fácil te la arrebatan inevitablemente la sentencia consiste en que inevitablemente no escaparás en eso consiste ese horrible suplicio y no hay suplicio más fuerte que ese ponga a un soldado frente al cañón durante la batalla y dispare él todavía tendrá esperanza pero léale a ese mismo soldado la sentencia inevitablemente y se volverá loco o romperá a llorar quién ha dicho que la naturaleza humana es capaz de soportarlo sin caer en la locura para qué esa injuria ese horror innecesario inútil puede que exista la persona a la que se le haya leído su sentencia se le haya hecho sufrir y después se le haya dicho vete estás perdonado una persona así tal vez podría contar lo que se siente sobre ese suplicio y sobre ese horror habló Jesús no eso no se le puede hacer a un hombre qué cosa uff es estruja el alma sí y y y lo lo que después descubro es que es una novela pero este pasaje está basado en la experiencia de Fyodor Dostoyevsky que fue cuando es mandado a Siberia exacto y cuando lo van a decapitar y habla de esos últimos momentos donde lo van a decapitar y ve los brillos del sol en los tejados la última conexión con la vida y dice cuando el cuerpo va a dejar de ser persona y de alguna manera es como es el misterio de la vida cuando estás conscientemente frente al último momento y que después lo perdonan o sea fue una tortura la idea de la decapitación y la forma en que lo escribe o sea es la experiencia y el arte entonces a mí ese libro me dejó marcado ¿en qué momento lo leíste? lo leí cuando estaba estudiando cine leía mucho y fue yo creo que el libro que más me impactó en esa época ¿lo escogiste o te escogió? me escogió te escogió Dostoyevsky Dostoyevsky ¿por qué no leí los hermanos Karamazov primero? no me escogió este fue el primer libro que leíste de Dostoyevsky sí y luego también leí por ejemplo Nietoschka Nesvanova que es una novela más corta pero que habla de cómo el talento no es suficiente sino el rigor y la disciplina son necesarios sino el talento hasta te puede destruir si no lo acompañas de trabajo de disciplina de rigor ese libro también me marcó tú seguiste después de leer El Idiota digamos que eso te llevó a leer otros libros de Dostoyevsky y fuiste encauzándote te preguntaba antes también si lees un poco como por autores si cómo es tu forma de leer pues varía a veces sí por autores temas también me acuerdo en esa época leí Jean Christophe de Romero Land sobre este compositor sobre sobre el duro trabajo del artista de todo lo que se vive todo eso me fue acompañando digamos que si tuviéramos la certeza de que tenemos en la audiencia a niños a jóvenes adultos jóvenes adultos mayores que por dónde dirías a alguien que está buscando una inspiración o está buscando un que leo nos pasa mucho ¿no? primero lo que yo quiero decir es que le agradezco mucho a Arcelia Ramírez y a Jean Christophe Bershon por crear este programa porque vivimos en una época en ese sentido difícil donde el celular la computadora nos han distanciado muchas veces de la riqueza que es la lectura y que mucha juventud está desconectada del regalo que es encerrarte a este espacio no del celular sino de páginas que te pueden cambiar la vida que te pueden abrir caminos que te pueden hacer preguntas entonces yo sí les digo a todo mundo y a mí mismo que veamos más para descubrir también cosas de uno mismo ¿no? sí se abren tus propios libros no sé cómo decirlo es como frente a un libro de pronto puedes encontrar capítulos tuyos que ni imaginabas completamente redescubres frente a un autor que parece que escribió algo para ti en algunos casos ¿no? sí es como ¿qué sabe este de mí? ¿por qué escribió esto? sí ¿no? sí te trae memorias o te abre nuevos caminos internos y te puede inspirar a tener una vida mejor y muchas veces escatimamos esa riqueza de lo que es de lo que puede ser la lectura de lo que tantos autores tan maravillosos están allí dándote ¿no? absolutamente de acuerdo yo espero que continuemos conversando me encantaría me encantaría escucharte más Luis hemos llegado al final de nuestro programa léemelo y los invitamos a seguir con nosotros la próxima semana por Canal 22 y TV1 gracias por acompañarnos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.